Hola, hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video sobre unas pestañas que me llegaron y que creo que tal vez ustedes estarán interesadas, yo que sé que a muchas les llama la atención las pestañas postizas. Así que, bueno, estas pestañas postizas me llegó el día de ayer y la verdad son estas, me llegó en esta bolsita y bueno, les voy a mostrar, ¿ok? Me llegó en dos presentaciones, en esta de aquí que dice Jaycee, Jaycee Cosmetics. Ahí está, tiene las iniciales y la bolsita. Este me mandó cuatro pestañas. A ver, déjenme que les enseñe primero las pestañas, ¿ok? Vamos a poner la otra bolsita aquí, aquí para que no se caiga. Bueno, acá está la tarjetita, ¿ok? Si es que ustedes están interesados en pestañas. Las pestañas cuestan $15.99, incluso me dieron un código de descuento. Este, si es que ustedes gustan de las pestañas. Bueno, considero que las pestañas son bonitas. Para lo que están, para la presentación que tiene, está muy bien pagado, creo yo, porque son unas pestañas que están bien bonitas y se ven muy, muy bien, muy bien hechas. Así que, miren, les voy a mostrar las cajitas. Las cajitas son rosaditas, son bien bonitas, miren. Las cajitas son rosadas y tienen también el logo aquí y acá esta parte como una ventanita, pues para que logres ver el modelo de la pestaña, ¿ok? Esta de acá se llama Seduction, la otra se llama Jazz. Estas son las que me han venido sin bolsita, ¿ok? Y me gusta porque la cajita es bien dura y dice acá. Acá dice no, dice no eyelashes, no party. Si no hay pestañas, como que no hay fiesta, algo así. Entonces, estas pestañas son así. Miren, están bien bonitas. Me gusta este efecto que trae aquí de poquito a más. Esta parte de acá siempre como que los ojos te los hace bien jaladitos y muy bonitos porque si incluso te haces un delineado que sea bien finito acá y más gruesito acá, ayuda muy bien a estas pestañas. La verdad que estas pestañas me gustaron bastante. Estas de aquí principalmente las que tienen la colita, que tienen así como de rizadita. Esta de acá se llama Seduction. Esta de aquí que se llama Jazz, es un poco más tupida pero más abierta. ¿Ven? Hay de todos los modelos, la verdad. Esta está bien bonita, está bien suavecita. La tirita es un poquito más gruesa y la de acá también igual, pero considero que si tú las agarras, o sea, cuando tú siempre vas a utilizar primero tus pestañas, cuando son nuevas, siempre hay que darle como unos ligeros masajitos porque de esa manera, pues, ustedes saben que como están aquí puestas, a veces se ponen un poquito duras. Entonces hay que ponerle, hay que darle como esas moviditas para que se afloje un poquito y ya no estén tan duras para poder aplicarlo en nuestro ojo y ya no sea como que muy fastidioso. Ahí está Sasha caminando con tacones. La otra, las otras dos me vinieron en bolsita. Esta bolsita, me gustó el detalle de la bolsita, se ve muy bonito la presentación. Y me viene así. Esta de acá se llama Look at Me. Estas son unas más chiquitas. Miren, son más chiquitas. Pero están bien bonitas. Yo les voy a estar haciendo un pequeño video, un pequeño enfoque con las pestañas puestas. Porque yo tengo un delineadorita que no es tan dramático, pero les voy a estar mostrando con las pestañas que me han mandado. Esta de acá se llama Night Party. También me vino en bolsita. Y esta de acá es la más dramática que hay de las que me han mandado. Esta de aquí. ¿Ven? Son más cargadas. Y estas como que sí te abre bastante la mirada. Estos son como para una noche o como para hacerte un ahumado o un maquillaje mucho más recargado. Estas de acá están perfectas. La verdad me mandó cuatro. Cuatro de estas pestañas. Incluso, como les digo, el código es KDOL1. Y lo que me gustó, un detalle muy lindo de su parte. Un detalle que me envió, que me gustó mucho. De verdad que le agradezco bastante porque no tenía por qué hacerlo. Me mandó un pequeño obsequio para mi bebé. ¡No, no, no! Y como que de edad perfecto para un varoncito. No sé, pero esa persona, la persona que me envió, claro que no sabía porque recién el día de ayer he posteado sobre el sexo de mi bebé. Y me envió esta de aquí. No lo he abierto, no lo he abierto por más que me picaba las manos por quererlo abrir. Recién lo estoy abriendo. Le mandó un roponcito. Miren, está con su tirita. Así como está, así mismo lo voy a guardar. Para que lo vean ustedes. Me pareció muy lindo de su parte que me haya mandado algo para mi bebé. Porque la verdad, nadie está comprometido en mandar algo para mi bebé. Me mandó un pequeño gorrito. Este viene con un gorrito. Un baberito. Dice, Always Loved By Mommy. Y este de acá es un roponcito. Es un, este... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman estas ropitas? Creo que le llaman Bebé Crece. No sé cómo le llaman ustedes. Pero ya viene con las patitas tapadas. Estas de acá son excelentes para el frío. Y este fue el que me envió. De verdad que muchísimas gracias por haberme enviado este, este detalle para mi bebé. No me lo esperaba, la verdad que no me lo, no me esperaba. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, con ropita y bebé, o sea, me sorprendió mucho que me haya mandado este, un roponcito para mi bebé. Así que, bueno, este, sobre las pestañas, chicas, las pestañas están muy bonitas. Este, la verdad que hay diferentes modelos. No todas son dramáticas porque yo sé que hay chicas que les encanta unas más, unas más simples, unas más sencillitas. Unas como que para el día y las otras como para las no, para, para noche. Siento que como que hay de todo. Y como les digo, están a $15.99 y con el código, pues, tal vez pueden tener un poquito de descuento. Así que, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Aunque en todo el video han escuchado a Sasha que se mide en el espejo. Y que... Y que anda este, este, caminando en tacones. Bueno, chicas, eso sería todo. Mil gracias, de verdad que mil, mil gracias por este obsequio. Y, bueno, las pestañas, como les digo, están bien bonitas. Me gustó mucho la presentación en color rosadito. Bien bonito. Bien femenino, la verdad. Y la cajita me gustó porque es bien durita. Bien durita y me gustó estas dos presentaciones en una bolsita. Y, este, así también, ¿no? Así que, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Me gustaría hacerles un video sobre todo sobre pestañas. Porque sé que algunas chicas me habían preguntado cuánto tiempo las puedo utilizar. Cómo las puedo lavar. Cómo las puedo hacer de mantenimiento y todo eso. Así que, si ustedes quieren como que un mantenimiento sobre pestañas, por favor, me dejan dicho. ¿Ok, chicas? Así que, nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Bye, bye.